Hola chicos, mi nombre es Nesla y vamos a buscar a... No, vamos a ir al bosque ¿Tú quién eres? Yo soy la abeja, ¿y tú quién eres? Yo soy un conejo, pero me llamo Conejillo Conejillo Pero tú me puedes decir Cone Cone ¿Qué? ¿Quieres ser mi amiga? Sí Yo también quiero tener una amiga como tú Yo también vamos a mi casa ¿Me invitas a tu casa? Sí Vamos a tu casa ¿Dónde vives? Ah, no, ya es aquí donde tú vives en los bosques Bueno, tú guíame a tu casa, ¿ok? Ay, tengo un monstruo ¡Cuidada por caer ahí! Ay, ¿dónde están las hormigas? No, están las pierdas Ya me gustan las hormigas ¿Esta es tu casa, Nesla? ¿Sabes qué? Una mariquita está atorada con las amigas La casa está bien bonita, Nadine, hay muchos juegos Ya sé, pero... Ya sé, pero... Hay, hay una... Como... Y se la llevaron una mariquita Sí... Bueno, yo estoy aburrido ¿Por qué no jugamos a algo que sea divertido? Sí ¿A ti te gustan las chicas? Como un moto No, mejor... ¿A ti te gustan los challenges? No ¿No te gustan los desafíos? No A mí sí, un challenge y ya Uno y ya Ok, pero... Y luego un moto Ok, pero un challenge y ya Ok Nos vamos a marcolín Ah, sí, vamos El challenge El challenge, yo primero brinco, ¿no? Y luego tú, si... No, yo, no, tú, ok? Ok Bueno Bueno El que corra más rápido gana el challenge, ¿ok? Digo yo Challenge, challenge No, pero ese challenge no me gustó Primero un challenge tú solita, ¿ok? Oye, aquí yo te veo, dale Uña Dos, tres Corre Nadeina, corre Corre Nadeina, corre Corre Nadeina, corre Nadeina, corre Nadeina Corre, corre Corre Má rápido Má rápido Má rápido Má rápido, Má rápido, Má rápido ¿Escalera? Órale Nadeina ¿Y acá te cansaste? No Ahora aquí no yo Es mi turno, ¿ok? Tú espérame aquí Ok Uña Dos, tres El challenge 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 Ay, me cansé El challenge 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 Hubo Compete Cifra Quítate Nadeina Ya, gane yo Gané yo Bueno, otro challenge Ok Ahora jugamos Al moto Al boto, pero no, pero con pelota Ok Bueno, a ti me gusta la pelota Esta pelota Mota Oye, ven, Adriana, ven Ven, ven, ven Oye Ven, ven, Adriana, ven Oye, aquí no hay luz Prende la luz, ¿no? Aquí tu cacha Sí, mira, mira ¿Quieres? ¿Mortear estos? A ver Bueno, ahora sí Boto, ahí va Ahí va Ahí va Boto, ahí va Boto, ahí va Boto, ahí va Ven pa' acá No Ven pa' acá Ven pa' acá, ven pa' acá Mira Me tengo un desaguito No Gané Sigo yo Sigo yo Me duele aquí Ayúdame Bárrate Bárrate con él Ayúdame Me duele aquí Daña Vamos Bárrate Bárrate con él Otro chanes, ¿ok? Otro chanes Ok Mira El palo de allá Dámelo El palo, dame el palo Dame el palo Sí, está bien divertido Mira Mira lo que pasó en las paleras Ya Ponte aquí Ponte aquí Dereina Ahora Mira lo que Ponte aquí Mira lo que pasó en las paleras Sí, ya te dije Que la pate Dereina Parada Ok Vas a brincar El palo Ok No, no te duele No, no te duele Por abajo Uña Dos, tres Otra vez Eh, párate Dereina Si no gano yo A una Dos, tres Otra vez No, no te calles Dereina Ponte aquí Dereina 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 Ahí va Una Dos, tres No, ya perdiste Ahora sigo yo Por abajo Agáchate Una Agáchate Sí Dos Tres Por abajo Dale Una Dos Tres Ay, dame Mejor no Mojo yo Mojo yo A ver Tú lo sabes hacer Ábrale Vincale Ahí va Una Dos Tres Ahí va Una Dos Dos No te escuestes Ahí va El siguiente Ahí va Una Dos Tres Y la última Una Dos Tres Ahora Si tienes que agachar Ahora va por arriba Ok Párate Ahí va Una Dos Tres Otra vez Una Dos Tres Otra vez Una Dos Tres Ahora Ahora Para abajo Una Una Dos Tres Fíjale Una Dos Tres Ahora Para arriba Me caí Me siento mal Ya te cansaste Anda Deina No Me duele la cabeza Me pequé aquí A ver Dime dónde En el medio A ver Vuelve el maquia En el medio Ya te alivie Si Pero Quieres A Más Am Ven Mi mascota Si Yo quiero tener Eh Que quieres que yo sea Tu amigo Tu mascota Las dos cochas Mi Mi amigo Pero Déjame enseñarte Mi mascota No Ven A la deina Mira Que buscas Ahí en la deina Hombre Diosmiga Quieres la tira Aquí está mi mascota Aquí Diosmiga Vente Mira Mascota Ven 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 Otro challenge Mejor El challenge Que llora No No Yo hago un challenge El challenge Es que yo te saco Con el moto De mi mano Ahorita Otro challenge Que llora ¿Quieres con él? ¿Quieres fuera Boto? Si Bueno Santa Vente ¿Qué pasa? ¿Quieres skinnyоны Mi 就是 Al T muerto ya, otro chalice ok, si, otro chalice mira, yo tengo una idea, ven ¿cuál chalice? yo era un muestro no si, y que este era un costal y que te atrapabas y te encerraban el costal, ok no, eso no, me ahogo no, mira, si puedes respirar no te ahogas mira, ahí va abro el costal, así y así ya te tepe no, mejor este no ven, otro chalice mejor, ven mi mascota Lady pasa, ahí está ¿qué buscas? mi mascota Ladybug ya se fue la Ladybug pero está ahí a durar con las hormigas no hombre, déjala ahí ahorita se va volando con tus hormigas ven mejor un chalice que a mí me gusta mucho ¿cuál? ¿cuál es de aquí en el piso? ¿cuál es de aquí en el piso? no te vayas, eh no te vengo un balón otro balón otro balón otro balón aquí está monta la de Ina la de Ina aquí está, ven la de Ina monta la mano no te vengo creo que vengo a la de Ina me da la mano a la Ina ¿qué? no estás brastando espérate espérate ven aquí no te vengo a la de Ina yo sabía que vas a hacer eso ven, vengo conmigo eres muy suave yo quiero esa pelota borrada ven quiero una pelota borrada ven, ven, el challenge el challenge es, ¿qué? que la pelota vamos a arriba ok tú ven, mira, véntela para arriba y la tuya sigo yo, ¿ok? venga, una dos eh, tú conmigo aquí ya voy voy a la cara a mi pelota una dos pero fuerte despacio fuerte despacio la de Ina ¿así? así la gané yo la sigo yo sigue tú dos, tres gané sigo yo uña dos, tres se me fue se me puso la pelota ven agárralo conmigo ahí está no, ¿sabes qué? ya, último challenge y ya, ¿ok? no ya, último challenge porque este challenge está muy aburrido otro challenge mejor ven sí, pero mucho challenge ¿por qué? mira si brincas uña así, dale una mano los dos los dos, los dos los dos veo harto con él brínquale 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 ¿a ti te gusta brincar? sí, yo soy conejo porque eso brincamos pero yo me canché brínquale 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 ayúdame por favor harina brínquale brínquale estamos pesados con él bueno ya es tiempo de decirle adiós a los amiguitos no, un challenge bueno, ¿cuál? uno que se llama drova no, pero ese no es aquí este es en la computadora en la cacha pues vamos no, pero ese después, ok ahorita ya hay que despedir a nuestros amigos no, un challenge y ya ¿cuál? uno que que tenemos que jugar como el juego de robas pero de personas ¿qué pasó? ¿algo voló? ya, ya se fue ven ya, ya se fue no, eso y yo soy yo soy la mujer roba si tú eres el cone roba pero aquí no hay casas no hay nada para hacer a roblox está bien tú escoge cuál bueno, yo un challenge que voy a escoger ¿cuál escojo? espérate que esas cosas no vi ya era una hoja bueno último challenge ven ¿cuál? la tos ya me tengo que ir a mi casita es hora de decirle adiós amiguitos gracias por vernos ya se fue el challenge el moto con la pelota ya jugamos a moto con la pelota no please no, please no, please no, 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 ya uno, no, ya chan ¿ya oyes? dime, gracias nos vamos a cajita gracias por vernos amiguitos sí, adiós 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 Gracias.